10 millones de años antes de la guerra Forerunner Flood, los Forerunners se levantaron y destruyeron a sus creadores, la raza de seres conocidos como los precursores. La mayoría de los detalles e incluso las causas de este conflicto siguen siendo oscuros o contradictorios, ya que cualquier registro del mismo se había perdido por completo o había sido suprimido intencionalmente por los Forerunner durante los millones de años posteriores. Según algunos Forerunner que más tarde se enteraron del evento, los precursores habían decidido borrar a los Forerunner de la existencia, como lo habían hecho con muchas de sus otras creaciones. La bibliotecaria obtuvo esta información del depósito de memoria biológica de los Forerunner de un planeta llamado Sedaro, que, a su vez, registró los recuerdos de los primeros Forerunner que lucharon en la guerra. Sin embargo, el Gravemind afirmó que los Forerunner atacaron a sus creadores sin ninguna provocación, enfurecidos por la decisión de los precursores de pasar el manto de responsabilidad a la humanidad en lugar de a los Forerunner. Según el Gravemind, los precursores no se defendieron y simplemente se maravillaron ante la violencia absoluta de la que eran capaces los Forerunner. Después de expulsar a los precursores de la Vía Láctea, los Forerunners, bajo el liderazgo de la raza guerrera dominante en ese momento, los persiguieron hasta la galaxia satélite de Pat Ketona, donde terminaron su trabajo, llevando los precursores a la casi extinción. Sin embargo, los Forerunners que viajaron a Pat Ketona nunca regresaron, ya que no pudieron soportar la carga de lo que habían hecho. Aquellos que desafiaron a sus comandantes e invocaron el manto fueron ejecutados o exiliados en un planeta estéril y luego permanecerían como los únicos sobrevivientes Forerunner de la flota que llevó a cabo la campaña de exterminio en Pat Ketona. Otro relato realizado por la Inteligencia Artificial Curador entre 2554 y 2558, con información que obtuvo del dominio da una versión de los hechos que coincide y difiere de los dos relatos anteriores. Según este relato, los precursores sembraron vida en la Vía Láctea antes de establecerse en Pat Ketona, dejando atrás solo restos de su existencia en la Vía Láctea. Estos restos serían descubiertos más tarde por los Forerunners, quienes también aprenderían sobre el manto y lo reclamarían, ya que eran la especie tecnológicamente más avanzada de la galaxia, por lo que creían que les correspondía defenderlo. Sin embargo, tal poder hizo que los Forerunners fueran arrogantes y orgullosos, lo que fue observado por los precursores. Los precursores no aprobaron la descarada afirmación de los Forerunners sobre el manto y decidieron exterminarlos y entregar el manto a otra especie que consideraran digna. Los Forerunners descubrieron esto cuando enviaron una expedición a Pat Ketona en busca de los precursores, y finalmente los encontraron. Los líderes Forerunner estaban decididos a evitar este destino y lanzaron un ataque preventivo contra los precursores, lanzando la campaña militar más grande conocida en la historia de la Vía Láctea hasta ese momento. Procedieron a casi exterminar a sus creadores con solo una fracción de sus fuerzas regresando, y luego mantuvieron el conflicto y su resultado en secreto durante la mayor parte de la historia Forerunner. En algún momento, algunos precursores huyeron al mundo llamado Neterop, donde se escondieron entre la civilización local de nivel 6. Cuando los Forerunners los encontraron, enviaron a un guardián custodio para eliminar a los precursores. Sin embargo, a costa de destruir la civilización de Neterop y convertir el planeta en un páramo estéril, los precursores pudieron destruir al guardián con un arma que más tarde se denominó la mano divina. Aunque se creía que todos los precursores habían sido erradicados, El Primordial, que originalmente afirmó ser el último precursor, declaró más tarde que varios precursores sobrevivieron al escapar más allá del alcance de los Forerunners. Algunos precursores lograron sobrevivir a los esfuerzos de exterminio de los Forerunners. Entraron en animación suspendida o se convirtieron en polvo que se regeneraría en sus formas pasadas cuando fuera el momento adecuado. Sin embargo, el tiempo hizo que el polvo fuera defectuoso y solo creó enfermedades. Con esta nueva forma, la etapa más temprana del Flood, y amargados por el conflicto con los Forerunners, los precursores juraron que ninguna de sus creaciones se levantaría contra ellos nuevamente. Durante su expedición a Pat Ketona, la bibliotecaria descubrió semillas dejadas por precursores pacíficos que finalmente habían muerto. Llevándose en secreto las semillas de regreso al mundo escudo bastión, la bibliotecaria comenzó un plan para asegurar el renacimiento de la raza precursora en un mundo fuera de la galaxia donde podrían prosperar y crecer sin interferencia externa. En 2558, con la ayuda de Rion Forgy 343 Guilty Spark, el plan de la bibliotecaria se puso en marcha. En noviembre de 2559, el UNSC y las espadas de Sanghelios buscaron el arma precursora en Néterop, con la esperanza de usarla para destruir a los guardianes de Cortana. Después de darse cuenta de la verdadera naturaleza de los creadores del arma y ver su poder por sí mismos, las dos partes decidieron que simplemente era demasiado peligroso para usar. Mientras estaba en Néterop, una mujer llamada Rosa se encontró con los fugitivos precursores, todavía vivos y escondidos en el planeta, quienes curaron la enfermedad priónica de Rosa después de que ella prometiera guardar su secreto y asegurarse de que todos los demás también se fueran. No está claro si los precursores también permanecieron en Néterop o si se fueron con Rosa, quien sintió que todavía estaban con ella después del encuentro de Rosa con los sobrevivientes precursores.